¡Hola! ¡Muy muy buena a todos! ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views y hoy lunes nos ha traído Gumi unas noticias fresquitas. Normalmente las noticias de actualizaciones nos las suele traer el martes pero en esta ocasión, mira, lo han hecho así. Yo al abrir esta mañana el juego en el trabajo he visto que estaban las patch notes o las notas del parche. Y bueno, las he leído así un poco por encima y bueno, he decidido que las voy a leer así ahora o sea, muy brevemente, ¿no? Voy a leerlas ahora detalladamente y me voy a grabar y no sé si vosotros me diréis si lo preferís así normalmente. Pongo lo que es la imagen, la imagen del evento y la voy comentando por encima pero no sé si lo preferís que lo haga así o vuelva a la otra forma. Ya me iréis vosotros en los comentarios cuál es la forma que más os gusta, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son los eventos, ¿no? Bueno, este es el vídeo del canal y tal, pero bueno, lo que nos interesa son estas dos noticias cazadores de huevos y invocación especial de cazadores de huevos. A mí esta mañana, cuando lo he leído no me ha parecido que este evento iba a ser la gran cosa, ¿vale? Ya os lo digo desde ahora vamos a leerlo ahora bien, pero también es verdad que los últimos eventos que hemos tenido han estado muy bien y seguir en este nivel pues era un poco difícil, ¿no? Bueno, vamos aquí, ya lo tenemos. Evento de temporada cazadores de huevos durante esta temporada de cada año los monstruos de... a ver si lo encajo bien que se quede... vale, así se puede leer Durante esta temporada de cada año los monstruos de cada lugar del mundo dejan caer huevos de metal como si de magia se tratara O sea, los monstruos ahora van a empezar a cajar huevos Perfecto. Cuentan los rumores que estos huevos de metal pueden ser utilizados para invocar materiales únicos para forjar equipos insólitos y de gran poder Muy bien Después que los seres de lápiz se ponen en marcha para conseguir a los huevos y nos dan el... nos dan... aquí un poco la historia de... que vamos a... para meternos un poco en contexto, ¿no? El periodo del evento va a ser del jueves 6 hasta el jueves 20 Lo que viene siendo normal, unas dos semanas, ¿vale? Eh... no, periodo del evento, el jueves... un momento No, no... vale, pues no es como estamos acostumbrados Empiezará el jueves, pone aquí Normalmente los eventos empiezan el viernes Igual es que tiene algo que ver ahora que lo hayan anunciado un día antes lo que son los eventos y vayan a empezar un día antes A mí si lo anuncian los lunes me parece bien pero a mí me gustaba que los eventos acabaran el viernes porque como que me lo compaginaba mejor Si van a empezar el jueves y acabar los jueves No sé, habrá que verlo pero ya os digo que a mí en un principio me gusta que acabaran los viernes porque como que era el final de semana y que te lo cuadrabas mejor, ¿no? Al menos en mi caso Pero bueno, habrá que ver si esto es puntual o si han tomado esta decisión de hacerlo así Bueno, para participar en el evento vamos a tener que ir a esto al evento de temporada de Cazadores de Huevos y simplemente darle Por lo que he visto va a ser un evento en el cual no tengamos unos mapas o exclusivos o un bot diseñado, ¿no? Va a ser por lo que entiendo tendremos que hacer misiones de mundo normales como las que estamos haciendo en Historia solo que en esas misiones de Historia nos van a soltar huevos Eso es lo que he entendido yo esta mañana leyéndose un poco por encima Durante el periodo de evento deberás seguir explorando el mapa de mundo los monstruos que aparecen en él dejarán caer huevos metálicos lo que os decía A medida que avances en la Historia los monstruos dejarán caer más huevos O sea que conforme más avanzado vayas en la Historia más huevos o posibilidad de huevos tendrás, ¿no? Bueno, me parece bien Tiene lógica ¿Podrás robar huevos a los monstruos? Hostia, esto no lo había leído Pues está bastante bien que le puedes robar huevos a los monstruos porque es un comando que realmente no se usaba mucho en el Final Es un comando que siempre ha tenido mucha utilidad Recordar en los Finals antiguos que si le robabas a cierto enemigo tenías acceso a un arma que igual tenías acceso a ella mucho más adelante en la Historia y tal Y es un comando que está bastante bien A mí siempre me ha gustado y es una forma de darle utilidad Consigue múltiples recompensas Utiliza huevos de metal para conseguir materiales de elaboración únicos de temporada Habrá otras muchas recompensas disponibles en nuestra invocación de evento de temporada Bueno, al parecer estos serán los huevos ¿Vale? Los huevos de metal Y entiendo que podrás hacer estas cosas Cactilions, Guilionos, Maguicitas y Moguris No sé De esto los Cactilions son los que creo que está mejor porque este Moguris de aquí me da la impresión de que son esos específicos del 5% pero que te lo dan que puedes subir a cualquier unidad O sea, lo mismo te dan el Mandoble y Gitán que podría ser muy bueno que lo mismo te dan uno que no te viene al caso Bueno, como os digo Normalito el evento Ah, aquí Esto es lo que quería ver yo Las armas que se puedan hacer A ver Utiliza huevos rojos, azules y arcoiris para elaborar equipo insólito de temporada Cuchillo de repuesto Ataque más 5 y aprende 2 armas Hostia Ataque más 5 O sea Este cuchillo al llevarlo podrás llevar otra arma pero solo te aumentará el ataque en 5 Esto creo que está más bien enfocado a la gente que ha empezado hace poco o tiene muy pocos TM porque entiendo que la gente que ya tiene el Thrustmaster de Gitán esto no lo usará Pero la gente que no lo tenga pues sí que es cierto que el 5 de ataque es ridículo pero bueno al tener esto equipado podrás hacer la habilidad 2 veces O sea, una Chizuru por ejemplo la Sombra de Fantasma podrá hacerla 2 veces Aunque sea con un ataque bajo pero bueno la podrá hacer 2 veces Por eso mismo creo que es un buen ítem que para los que están empezando o incluso están a mitad del juego creo que puede ser bastante interesante este ítem Capilares Helados Ataque y Magia más 18 y Resistencia al Hielo un 10% Bueno, es un accesorio aquí vemos un anillo no pone que es restringido a hombre o mujer así que bueno está bastante bien nada que yo por ahora pueda usar pero bueno Orbe Helado Inmune al Veneno Ataque y Magia más 15% al llevar armadura pesada Este ítem sí que está bastante bien Te hace inmune al Veneno que bueno eso está pues bien dentro de lo que cabe pero el ataque y la magia al 15% eso sí que es un buen plus lo que no me queda muy claro es al llevar armadura pesada o sea eso solo se aplica si tienes armadura pesada en cualquier caso es un buen accesorio ya os lo digo este sí que lo quiero y habrá que ver si esto solo se cumple para los usuarios que llevan armadura pesada este tipo de accesorios no son normales en el juego no suelen tener restricciones habrá que ver habrá que ver ya os digo que este ítem lo voy a conseguir si os sigo os lo recomiendo mucho a vosotros y vamos ahora a por bandana negra ataque más 12 defensa más 20 uy va que no va para abajo a ver ataque más 12 defensa más 20 inmune al sueño un casco de estos ligeritos bueno no está mal ya está no hay más objetos bueno de esto de todos estos objetos los que más me ha gustado es Orbelado sin ningún lugar a dudas vale y los otros bueno me deja la sensación esta de que dices si los tienes de colección igual alguna vez los utilizas pero no es nada que me diga vaya pedazo de objeto y tal pero también os digo que en este evento anterior pues nos han dado dos pedazos de armas que bueno se compensa vamos a ver qué más nos dicen Aiden explora una ciudad repleta de recetas insólitas habla con Friebia Aiden y Chon en la ciudad para obtener recetas ostia vaya nombres tío Friebia Aiden está bien pero Chon para obtener recetas habla con el poseadero para obtener más recetas o sea que tendrás que ir consiguiendo recetas para craftear todo eso mantén los ojos abiertos ya que hay un mercador muy serioso que vende huevos y recetas únicas búscalo por el mapa espérate de que a lo mejor hay más objetos y todavía no nos los han puesto aquí sería algo raro porque normalmente el evento siempre viene encabezado por los objetos pues más top no para que digas ostia este ítem lo quiero tal pero puede ser que este evento te haga sorpresas porque estos objetos en un principio a mí me parecen un poco pobres para lo que es el evento pero como dice aquí igual hay cosas más escondidas y nos llevamos a alguna sorpresa yo espero que así sea contenido nuevo para la segunda semana ah mira contenido nuevo para la segunda semana visita al poseedor durante la segunda semana del evento y obtén artículos nuevos para mejorar a tus unidades y no nos dice el que artículos serán ah bueno igual es que en la segunda semana es cuando nos meten más cosas claro ya os decía que eso me parecía bastante así normalito esos objetos pero bueno igual igual sí yo espero que sea así y nos den otros objetos la semana que viene vamos a ver acte con la ayuda bueno aquí ya te presentan a las unidades que van a sacar nuevas que son Chon, Frievia y Aiden y bueno aquí ya el típico de cómo acceder será por grieta interdimensional tal y cual bueno como os decía es un evento que a mí a priori me parece peor que el que teníamos hasta ahora el de farmeo más que nada porque no queda muy claro que va a ser en grieta interporal va a ser en el mundo en los mapas de mundo no sé no sé pero bueno hay que verlo porque igual la segunda semana nos sorprenden con algo bastante docho ¿vale? y vamos a ver ahora estas unidades que han salido nuevas no las he visto hasta ahora ¿vale? sé que les he visto en el primer en el primer comentario esta mañana pero nada más vale sí mayor probabilidad de aparecer en el banner y tal y cual vale vamos con la primera unidad que es la Frievia sí supongo que será la unidad así más buena ¿no? sí es la base cinco estrellas o sea que yo ya me olvido de esta porque con nuestra suerte pues nos vamos olvidando es un esgrimago vale o sea que ataca con físico y mágico estas unidades nunca me han acabado de convencer a mí o sea en los juegos de rol en los juegos de final y tal aquí no sé cómo será ataque 145 magia 188 presenta unos buenos unos buenos stats la verdad una bit bastante buena 3750 y bastantes pms ¿no? así que entiendo que todos los ataques serán hechizos o hoja tal o hoja cual es de ese tipo de magos aguijón de Freya ataque 92 hostia pues el trucemaster está muy bien está claro que es para ella ataque 92 y magia más 112 y es un esgrimago con lo cual aprovechará las dos virtudes tanto la física como la mágica así que muy buen trucemastery para esta unidad y vamos a ver qué habilidades son las que ponen como top segundas intenciones inflige daño a un enemigo vale como un ataque normal edad de hielo reduce el ataque de todos los enemigos y aumenta resistencia al hielo de todos los aliados bueno está bastante bien un debuff y a la vez buff no me parece la gran cosa como para destacar de una unidad en base 5 pero bueno peta los helados inflige daño absoluto parcial de hielo y reduce la resistencia del hielo de un enemigo vale este sí este debe ser el ataque tocho de la unidad seguramente ya que vemos que penetra armadura vale baja resistencia de hielo y además ataca con hielo así que si supongo que si lo usas más de una vez sacará bastante daño esto ya es otra cosa tiene bastante buena pinta habrá que verla en las habrá que ver todas sus habilidades al completo ya haré una una review pero tiene bastante buena pinta la verdad hostia este diseño no está mal me gustó bastante este personaje chon oficio de ladrón 4200 hostia pues tiene bastante beat y un ataque bastante alto 154 que va a ser como el típico ladrón recompensa de maestro fiel ataque mágico defensa más 15 posibilidad otorgar un efecto al azar al portador recibir un ataque físico o mágico hostia pues está bastante bien este turn mastery de momento los dos turn mastery que han sacado me gustan bastante posibilidad otorgar un efecto al azar al portador al recibir un ataque físico o mágico es decir que si esto se lo pones a cualquier unidad pero con preferencia al tanque puede sacar cosas bastante buenas bastante buenas aparte pone un ataque físico o sea un efecto al azar o sea puede ser cualquier cosa me gusta me gusta vamos a ver con los ataques daña y roba un objeto a todos los enemigos hostia pues este ataque para el evento justamente debe estar bastante bien porque si puede robar huevos y esto roba en área está bastante bien esta unidad está bastante bien para este evento aumenta la posibilidad de obtener objetos hostia si mira aumenta la posibilidad de obtener objetos raros de los enemigos supongo que será al robar pues estas dos habilidades van a estar muy bien para el evento si hay si realmente hay algún objeto más que valga la pena va a ser una buena unidad esta para farmear huevos elimina las mejores del enemigo y se la otorga a todos los aliados hostia lazo del destino una buena habilidad creo que no hay ninguna así hasta ahora en el juego la de que robarle los beneficios que tiene un enemigo y dárselos a las unidades no me suena así que es interesante puede ser bastante interesante esta habilidad y bueno vamos a pasar ahora al que es normalmente el más lamentable de todo el banner ¿no? vale esto es healer por lo que veo 3200 de beat no se puede desbloquear a nivel 6 así que eso ya lo deja en un segundo plano pero bueno vamos a ver fortaleza defensa 40 y aquí las típicas habilidades de healer revive recupera beat y aumenta estadísticas hostia pues mira esta habilidad también está bastante bien recupera beat y aumenta estadísticas al azar de todos los aliados si esta habilidad la tuviera un healer nivel 6 sería bastante top porque imagínate que empiezas a meter ahí escudos ataques más y demás ¿no? puede ser puede ser interesante esta habilidad si la van desarrollando en otras unidades en un futuro pero en esta unidad pues bueno habiendo las que hay de 6 estrellas pues ya queda automáticamente relegada ¿no? y aquí se acaba la aquí se acaban las lo que son las noticias ¿vale? como ya os digo no han dejado no dan a entender si van a subir la probabilidad o no al llevar estas unidades de que salgan huevos yo entiendo que no porque normalmente siempre te ponen una bonificación o algo así que pueda que pueda implicar en la misión pero no ha sido así y mi opinión sobre este evento es la que os he ido comentando a lo largo del vídeo creo que es un poquito bastante más flojo que el que tenemos ahora de las gemas rojas o el de Ifrit pero bueno también es difícil no mantener este nivel hace poco tuvimos el de la neuma blanca el de Ifrit que fue bastante tocho y ahora tenemos el de las joyas rojas que me está gustando bastante la verdad y como os digo pues mantener el nivel así es complicado ¿no? aún así habrá que ver habrá que ver porque igual en la segunda semana nos dan alguna sorpresita más y bueno en principio aquí acaba todo si hicieran alguna noticia más de objetos y tal subiría otro vídeo ¿vale? no os preocupéis actualizándolos y diciendo que el evento me ha parecido mejor de lo que esperaba y aprovecho para decir que como os está yendo el evento de las joyas rojas ¿vale? habéis conseguido o estáis consiguiendo todo lo que queréis os va a faltar algo por conseguir yo mismo como hice las tiradas 60 tiradas me salieron bastantes personajes de bonificación y personalmente ya tengo todo lo que quiero ¿vale? me he dejado algún objeto de estos que vale muy poco y ya ya lo tengo todo ¿vale? así que ahora me voy a dedicar a completar un poquito más de historia y poquita cosa más si os ha gustado el vídeo dedito arriba ya lo sabéis muchas gracias por comentar a los que comentáis en los vídeos y nada a seguir viéndolos os espero por aquí un saludo ¡Gracias!